Es que esa situación es tan horrible, Esteban, que no... Ya no, no, no... Ni siquiera corresponde ya. ¿Estás llorando? No, no, pero es muy doloroso. Bueno, debo estar equivocado en algo que hago. ¿Cómo? ¿Y en qué? No lo sé, pero deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante. Un ser nazi. Así como hay un salame, o tres salames, opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Vamos a la instrumentación de eso, Javier. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos... Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados, y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Chicos, por favor, hay un... bueno... Convengamos que estamos con un nivel de bucicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente, y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Veo gente desde que inicié que habla demasiado. Gracias. 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 Gracias.